Dos veces en cinco meses, la verdad que es una cuestión muy preocupante. Se escuchaban las sirenas en la zona de los patrulleros buscando a estos presos que se habían fugado. La verdad que es una desatención, es una política de Estado que no está bien elaborada porque si pasa dos veces en cinco meses es muy probable que no se tomaran las medidas necesarias y eso habla también de la improvisación que tiene este gobierno de Omar Perotti en seguridad. Él prometió paz y orden, cambió jefes regionales, jefes de la unidad regionales de uno en este caso y no hay cambios sustanciales en las comisarías, de hecho las comisarías tienen cada vez más problemas. Bueno, lo que pasó anoche en Santa Fe es grave, es muy preocupante y ojalá que no vuelva a ocurrir, pero ya ocurrieron dos veces en muy poco tiempo. Ojalá que se tomen las medidas necesarias y si también hay algún responsable de la fuerza policial o que haya colaborado en esta situación, también que la justicia pueda hacer su trabajo.